Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal vamos a enseñar a usar la herramienta split o el multicut o multicortado para esto vamos a a crear dos objetos vamos a crear un cubo ya, que lo tenemos por aquí vamos a escalarlo ya, y vamos a moverlo hacia un lado y seguido vamos a crear un objeto circular o esfera y lo vamos a agrandar ya, para ejemplos prácticos vamos a centrarnos en este objeto, ya para ver el split o multicortado seleccionamos la tecla shift, presionamos shift y mantenemos presionado clic derecho del mouse y damos a multicut y acá van a darse cuenta que dice la subdivisión 1, automáticamente el objeto dejo de ser objeto y se selecciona como puntos de vértices y puedo seleccionar los lados o edge entonces si voy con el mouse le doy un clic acá y otro clic acá se va a dibujar una línea esta línea ha cortado esa cara vamos a ver entonces como ha quedado seleccionamos face y vemos que ha sido cortado ya ahora si uno quiere cortar este objeto por la mitad simplemente seleccionamos todo el objeto vamos con la tecla shift multicut botón clic derecho del mouse clic acá seguimos en subdivisión y trazo una línea y este objeto ha quedado cortado por todas sus caras se dan cuenta al quedar cortado por todas sus caras vamos a darle doble clic se selecciona todos los lados usamos la herramienta detach un clic ahora ponemos en modo face y seleccionamos con doble clic toda la parte superior presionamos la tecla la B doble lo subimos y vemos que el objeto ha sido cortado seccionado ya entonces esto vamos a hacer lo mismo acá tenemos un objeto de esfera ya nos colocamos relativamente por aquí y presionamos la tecla shift clic derecho bueno perdón seleccionamos el objeto primero luego clic perdón shift clic derecho multicut y vemos que sale subdivisión uno esto ustedes lo pueden subir las divisiones entonces yo voy a cortar a esta altura referencial con la tecla shift hago que mi línea sea totalmente horizontal ya entonces lo suelto y ven que se dibujó la línea de nuevo vamos al al edge vamos a seleccionar todos los edges que están acá con doble clic vamos a ir a detach clic detach luego seleccionamos face damos doble clic a una cara superior se selecciona presionamos la tecla B doble y sube ahí está se pueden dar cuenta que el objeto ha sido cortado con la herramienta multicut así que podemos ir a ver nuestra vista normal vamos a mostrar el view cube show cerramos le damos clic y vemos como han quedado los dos objetos espero que les haya gustado este pequeño tutorial de como usar la herramienta multicut buen split hasta luego